Buenos días, Cris, Juan Pablo, ¿qué tal ha ido la semana? Buenos días a ambos. Bueno, por aquí viernes lluvioso, para los que nos escucháis desde Asturias. Buenos días también por aquí, por aquí en Lanzarote también, un poco nublado y viento, lo cual es raro por estos lares. Bueno, pues, para arrancar, voy a decir que jamás pensé que diría esto, pero el protagonista del podcast de hoy es nada más y nada menos que Clubhouse. Que bueno, yo soy la primera que estaba bastante reticiente a usar esta aplicación, pero es como cuando abres una bolsa de patatitas, que no te puedes comer solo una, pues aquí cuando entras en la primera sala ya no puedes parar, te crean como una especie de adicción. Así que, empezando por nuestro primer bloque editorial y relacionado justo con esto, Casey Newton, que hablamos mucho sobre él en este canal, describe el momento estelar en el que Elon Musk ha usado Clubhouse para invitar al CEO de Robinhood, que también es el protagonista de la noticia que comentamos la semana pasada en Mercados Digitales, y define este momento como la prueba de fuego que consolida realmente esta plataforma, que bueno, desde el momento de su lanzamiento no ha parado de crecer. Bueno, y Juan Pablo, esta mañana ha escuchado a Mark Zuckerberg. Justo, 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 y nada más despertar muy pronto en la mañana, estaba Mark Zuckerberg por ahí, le escuché casi solo el final, pero bueno, el hype que hay alrededor es impresionante, todas las salas que se abren, y obviamente pues tocando temas en teoría un poco, pues un poco todo lo que está pasando alrededor de Facebook, desde trabajo en remoto y demás, entonces bueno, temas de actualidad y muchísimo hype alrededor, sin duda. Y bueno, salas muy interesantes como la que habrá hoy a las cuatro sobre e-privacy, que moderaremos precisamente nosotros. Interesantísima, sin duda entonces, sí, sí. Vale, pues mira, yo por añadir ahí a esta parte, a este bloque de lecturas un poco más largas, interesantes, Alessandro de Sanque, que es nuestro entrevistado justo de esta semana en la versión en inglés que hacemos de este mismo podcast, ¿verdad?, de Masters of Privacy, que la tiene la gente en la web de Masters of Privacy, pero hay que hacer clic en inglés porque es un feed y una suscripción independiente. Bueno, pues habiendo con esta pausa promocional a un lado, Alessandro de Sanque ha firmado un artículo muy interesante en AdExchanger, que es donde suele escribir, una columna que está muy bien, y habla mucho de publicidad contextual, que tocamos en el podcast, y a mí me ha gustado esta parte donde empieza a contar que si tanto tememos a las cookies y nos estamos yendo a una solución que cumpla con el nuevo entorno de respeto a la privacidad, ¿por qué la alternativa es e-mail? O sea, la cookie, que es un dato ya pseudonimizado, que ya de por sí presenta desafíos. Ahora resulta que la alternativa a esto es e-mail encriptado, pero un e-mail real, encriptado. Y eso es lo que está detrás de las soluciones de identidad que se están proponiendo en AdTech. Y esto lo lleva a más debate, que para eso está la lectura, si lo cuento todo, la estropeo. Nunca mejor dicho. Bueno, pues, si les parece, pasamos a e-privacy, donde, bueno, una de las cosas que ha pasado interesante esta semana es que Facebook ha decidido un poco adelantarse y sondear cómo va a suceder cuando Apple lance la actualización de iOS 14, de la que tanto hemos hablado, que acabará pidiendo a todas las personas que autoricemos o no el tracking de nuestras aplicaciones. Básicamente, lanza una ventana directamente desde su aplicación en la que solicita explícitamente los permisos. Y, bueno, con esto dar un paso para ver cómo van a reaccionar el volumen, el grueso de la población cuando empiecen a recibir esta nueva actualización de iOS 14. Vale, pues de Facebook pasamos a TikTok, ya que tenemos, bueno, una noticia que va perfectamente de la mano, con una que comentamos también la semana pasada acerca de aquella niña de 10 años que, tras haber realizado un desafío en esta app, bueno, acabó en un final trágico y, bueno, aguantó la respiración y se murió. Y esto ha hecho saltar las alarmas y la red social, de hecho, ya se ha comprometido a desplegar un mecanismo de doble verificación sobre la edad de sus miembros. Y qué complicado es esto, ¿verdad? Porque cuanto más verificas la edad, a su vez más comprometes la privacidad, porque tendrás que demostrarlo de alguna manera. ¿Qué haces? Escaneas un ID y esto siempre es el trade-off. Quieres proteger la privacidad de menores, pero para eso hay que saber qué no eres un menor o quién es un menor. Claro. Incluso esto me recuerda a todo lo que ha sucedido, de lo que se había hablado ya en meses anteriores sobre regular alguna manera para prevenir child abuse, grooming y este tipo de prácticas en redes sociales que, al final, siempre tienen este trade-off, ¿no? Por un lado, tienes que monitorizar o moderar la plataforma, pero al mismo tiempo eso va en contra de la privacidad de la gran mayoría de usuarios, ¿no? Entonces, interesante. De hecho, al final TikTok acabó, también dice que acabará probablemente desplegando algún tipo de aviso para que entre los propios usuarios y, bueno, las personas que lo utilicen puedan hacer cierto reporting de, me parece que esta persona es menor de edad. Y con eso, entonces, sí, que haya probablemente un grupo de moderadores que estén validando realmente esta edad por el propio contenido que se sube a la plataforma. Pero, bueno, al final de cuentas es un gran reto. Pues esto que sacas es muy pertinente porque precisamente ha estado en el epicentro del debate del reglamento e-privacy. Esta idea de protección de menores en las redes, etc. Y que, por cierto, el reglamento e-privacy va a toda mecha de repente, después de tanto tiempo parado. Lo mencionamos el otro día, pero es que todavía ayer hubo otro debate, ayer jueves, acerca del reglamento e-privacy. Y la última propuesta de la presidencia portuguesa pues ya se está discutiendo. Con lo cual podría ir bastante rápido si este avanza en el Consejo y tendríamos un reglamento y daría la vuelta otra vez, a lo que hemos dicho siempre, ¿no? A este escenario tan raro de tener una directiva para cookies y, por otro lado, un GDPR a nivel armonizado de reglamento, ¿no? Vale, pues con esto paso yo mismo a MarTech y a Tech. Y es que ahí ha empezado a colación de lo que decíamos antes con Facebook. Pues claro, ya la gente empieza a mentalizarse. Primero se veía como algo que no podía pasar. Que esto de que Apple con el App Tracking Transparency de repente te obliga a pedir permiso antes de tener el identificador de dispositivo y, por tanto, la atribución de la campaña parece imposible. Con el paso de los meses se empieza a sumir, ¿no? Es un poco como las mascarillas. Y ahora resulta que ya pues se acepta que tienes que buscar un plan B y que la medición de campañas en entornos móviles va a tener que hacerse con datos agregados. Entonces, Apple ha dado dos alternativas. La principal es esta idea del SK Ad Network. SK Ad Network. Que si alguien tiene el tiempo y las ganas pondremos el link a cómo funciona. Y lo que permite es medir con un límite de volumen de campañas, con un límite de ventana de seguimiento de la conversión de 24 horas, etc. Y esto es lo que está disponible por defecto a quienes, a las aplicaciones, a las que la gente no acepte compartir su identificador. Por ejemplo, a Facebook, Instagram, en función de lo que decíais antes. Y, por tanto, muy parecido a lo que está pasando en Google con cohortes, con agregados, siempre agregados. Pero sí que, por mencionar la última, por si hay interés, es que la otra alternativa que hay a usar en el SK Ad Network pues está, da datos un poco más ricos de conversión. Es el Apps. Se llama realmente Ads Attribution API y funciona, pues, paradójicamente o no, paradójicamente, con la búsqueda en el mecanismo de la propia Apple. Por tanto, en Search, en Search Ads dentro del App Store, lo cual, pues, favorece a Apple. ¿Cómo no? Apple, claro. Pues mira, ahora que favorece a Apple, pasamos, si te parece, a competencia y mercados digitales por alusiones. Y, nada, aquí, bueno, una de las que nos ha parecido relevante ha sido, al menos mencionar el hecho de que Jeff Bezos ha anunciado esta semana que a lo largo del año va a dejar el trono y ahora da un paso adelante el gerente de Amazon WS que, bueno, al final siempre ha sido la máquina que más dinero imprime, quien más rentabilidad genera dentro de Amazon. Así que, nos pareció súper interesante compartir una noticia de la BBC donde hacen un poco un storytelling alrededor de cómo utilizan los datos, cómo empezaron a recopilar datos, analizarlos y llegar al punto en el que estamos ahora donde si tú pides una solicitud para descargar todo lo que Amazon sabe de ti, pues te llevarás sorpresas tales como ni siquiera poder abrir los ficheros con un ordenador convencional. Pero bueno, ese es el, de momento al menos parece que ese es el precio que hay que pagar por tener tecnologías como Alexa en nuestra casa y demás, así que bueno, merece la pena echar un vistazo, sí. Pues por mi parte pasamos de los datos en masa al cero partidata y es que justamente en el apartado de MyData Madrid que bueno, teníamos un poquito abandonado, Gam Díaz, aunque conocemos los tres de nosotros y el que es ilustre mímulo de esta comunidad, nos ha presentado esta semana un análisis muy interesante que combina justamente este concepto del cero partidata con la necesidad secundaria o así según lo entiende él de proteger la privacidad y los modelos que pueden hacernos alcanzar un mayor nivel de empoderamiento individual. Al final volvemos al control de los usuarios, bueno, que cada persona controle sus propios datos. Sí, y justo menciona cero partidata y convene a varios modelos que como Gam ha vivido tantas alternativas pues es interesante ahí justo en cero partidata. Vale, pues si queréis termino yo con futuro de los medios y ahí pues tenemos que cerrar como hemos empezado con Clubhouse porque están llegando muchos periodistas muchas periodistas allí a la plataforma para relaciones directas con audiencia para pescar notas de prensa de cosas que en otros sitios no se vean para ver qué se está cociendo en el zeitgeist por ponerlo así y al final coincidió que hace un par de días pues nos metimos ahí en una de las salas y tuvimos incluso ocasión de cruzar unas breves palabras con Sergio Martín de Televisión Española y Javier Pedraíta de Marketing Directo y que se habló de futuro del periodismo de esa intermediación etcétera y como hemos dicho hoy a las cuatro moderamos nosotros en este caso en el canal de Marketing en Español que es de los primeros canales o clubs que se ha creado ahí y a las cuatro hablaremos de actualizaciones en ePrivacy cualquiera cualquiera está invitada o invitado a subir ahí hacer preguntas participar responder preguntas y en general explorar a ver qué podemos sacar en valor de una especie de podcast en directo cruzado con evento en directo cruzado con radio en directo tertulia y todo lo que queráis sí sí ¿cuántas cosas puede ofrecer Clubhouse en teoría lo de la moderación va a ser salvaje va a ser increíble cuando aflore la naturaleza humana en todo su esplendor claro ya han tenido algunos problemas pero al final parece que han salido al paso pero sin duda audio es mucho más difícil de moderar que texto ¿no? muy bien pues muchas gracias y buen fin de semana buen fin de semana buen fin de semana m m m m m m m m Gracias por ver el video.